Pero hay una parte de la canción que dice ojos de gata, y hay otra parte que dice prende la llama. Y se equivocan al momento del lip sync. Ok, ok. Y dicen prende la gata. Se leen los labios, prende la gata. Y nada más se empiezan a curar en los huarquillos. Y se ven más remados por el maquillaje. Hay de payasitos, güey. O sea, el glamour que empezó a las nueve de la noche, ya a las tres de la mañana era un verdadero desmadre. Que llegó un momento que bajó un halcón y no podía agarrar pensando que era una zarigüeya, güey. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otra vez. Esto es Par de S. Es mi compadre Arturo Moroco Palacios Galindo. Ya, déjame la prendida. Sí, señor. Sergio Mejorado, ¿qué? Gámez. Gámez. Sí, de los Gámez de... No sé dónde, ¿verdad? Pero... De allá de por... Por... República Mexicana. Es Gámez. Es Gámez. Ah, pero... Es Gámez. Bravo, bravo. Chiste clásico. La gente de Montaray sabrá esta referencia de chiste que es... Sí, sobre todo de República Mexicana. Por ahí, por no galar, está la empresa... Todavía existe Gámez, ¿verdad? Sí, todavía. Es que de repente, como hay tantos cambios y que Gámez así, y luego no, y Sabritas y... O sea... Barcelito. Es que sí está bien cabrón porque antes acá en Monterrey pues sí estaba la... La Marza, Galletera Marza. Claro. Nosotros estamos, este... El estudio está sobre... Cerca de la... De la Avenida Las Américas. Sí. Que más hacia Guadalupe rumbo a San Nicolás. En esa misma Las Américas cerca de Juan Pablo II donde están las vidas del tren. Hay una... Hay una fábrica ahí. Ajá. Y antes estaba ahí la galletera, la Marza. Martínez S.A. creo que se llamaba. La verdad no recuerdo porque era... Era este... Era un mozalbete que no salía mucho. Un mozalbete. Un mozalbete. Fíjate que... Que no salía mucho, ¿no? Tanto de que, ah, pues somos casi del vuelo. Sí, Roberto Gómez Bolaños. Es un chiste... Chiste local, chiste local. Oye, es que yo me acuerdo que yo, Marza, la empecé a escuchar. Yo era muy fan del Canal 12 en aquel tiempo y Multimedios, Canal 6, una empresa donde tú estás. Y Marza patrocinaba varios programas infantiles. Entre ellos era... Creo que se llamaba así Teresita nada más que era conductora Erika Buenfil. Ah, ese no... Sí. No recuerdo haberlo visto. Teresita era Erika Buenfil. Yo creo que Erika tenía en ese tiempo 15, 17 años antes de irse a México. Era... Ella era de la... de los programas o la Barra Infantil. Ajá. Sale Teresita y viene el don de bullying. El maestro Juan Carlos Zavara. Javi. Este... Que él hace... Él también tiene una época muy fuerte, muy buena en Multimedios. Estrella yo en ese tiempo Canal 12 con un programa infantil que para que lo ubique la gente de nuestra... nuestra ralea él hizo el... la canción del Mundial 86. México 86 donde se vive la emoción. México 86 Un mundo nido por un balón. ¿Cómo no? Él era... Creo que incluso era la voz de Pique. Creo que se llamaba... No Pique, Pique. Pique era la mascota. La mascota que era un chile con sombra. Con sombrero. Sí, así con tachoncillos. Entonces Marsa era... Y que a mí me encantaban las galletas Marsa pero te voy a decir cuál se llamaba... Creo que luego lo adoptó Gamesa los chocolatines que era un malvavisco. Sí, como no era una galleta. Échale, galleta. Galleta de chocolate. Sí, señor. Con el malvavisco bañado en chocolate y con cacahuate. Riquísima. Esa era pinche... Marsa siempre, Marsa. Algo así. Tenía un jingle, ¿no? Sí. Y no sé si esa galletera pues ya la absorbió alguien, quebró. O este... O a lo mejor la compró Gamesa. Ya ves que de repente hacen concesiones. Tenían un sabor más concentrado. Sí. Que había unas de coco, no me acuerdo si llamaban chococas o algo así. Que eran muy ricas. Sí. Ya ves que hay otras, este... Hay unas... Hay unas... Había unas de Gamesa también que eran de coco y no tenían tanto el sabor tan fuerte. Pero todavía... No sé si eran las... Unas galletas que traían un confite de colores. Que eran unas galletas tipo... Digamos que las mareas así planas, más o menos. Ajá. Pero traían este... Confitada, eran confitada de amarillo, rosa y azul. Ok. Ya me acordé. Ya me acordé, sí. Un sabor raro, pero... Sí. Sí, confitado de varios... Pero, ¿cómo son esas galletas? No me acuerdo, pero... Y había otras que eran más chiquitas que eran tipo un moncito pero también este... Crujientes y traían... Además del confitado traían grajeas. Ok. Que luego hacen otra versión que todavía existe. Ajá. Eh... Igual que era con malo avisco, coco y mermelada de fresa. Que hoy son las sponge de la... De... Marinela. Pero antes la Gamesa tenía ese... Ese... Es que había... Están las que todavía las arcoiris. Eso no sé... Ajá. Que son... Que nada más le falta la mermelada ahí arriba, ¿no? Hizo más poco. El arcoiris no era así como un lugar donde había mucha gente así de la... De la comunidad. Sí, claro. Que bailaba raza que... Que movía la pelinga como si fuera abanico en el tres, güey. O sea... Oye... Un día... Aquí era el recito bien chido y tenía... Me iba a tocar Zeus ahí, güey. Y tengo... Este... Un amigo... Eh... Que abrió un bar. Él tenía un bar. Y lo cerró para hacer el relanzamiento de ese bar. Pero lo... Dentro de la lluvia de ideas que tuvieron... Le dice un cuate oye, güey. Lo que deja como tal... O sea, aparte de que sea after, porque after es el lugar... Es el bar gay. Vamos a hacerlo bar gay esta cosa. Y mi amigo así como que, bueno, si deja lana vamos a darle, ¿no? Entonces abre este bar me invita a la inauguración obviamente el 98% era público gay y si la variedad porque incluso invitaron a alguien como consultor también un chavo una mujer trans no chavo una mujer trans lo invitan para ser políticamente correcto y hace toda la inauguración un pedo así de gala, o sea, vestidos de noche y había pues muchas mujeres trans pues ya muy grandes de edad y una experiencia bastante rara, ¿no? bien, digo porque yo nunca había estado en un bar gay ese día estuve como que estaba raro ¿Tuviste actuación? No, yo estaba como invitado nada más Ajá Incluso invitamos un saludo para Miguel Ángel Elizondo que él fue el que como el padrino del bar rompió ahí el corto el listón Sí, este hubo un padre también era una mujer vestida de hombre como padre Ah, no O sea, estuvo Sí, porque dije ah, era un sacerdote No, no, no También una mujer gay dando así como las palabras y todo ese rollo Estuvo Estuvo cotorrón raro El tema fue que me empezó a ayudar cuando vi batos baile, baile, baile así como que todos bronceados Aceitosos Aceitosos O sea, que acaban de hacer un cambio aceitario eran de Griss Monkey No, pero el tema es que estaban maquillados como dorados Entonces el pedo maquillaje dorado el músculo se marca más Y ahí yo los veía y yo le decía a mi cola ¡Cálmate! ¡Tranquila! ¡No, chismosa! Y decía Ay, es que es un amigo que dice que tiene un clítoris y no sé qué Es una morroia depende Estuvo Estuvo ahí raro Este bar ya pasó la mejor historia pero sí fue una experiencia muy extraña Al último ya no estuvo chido porque venía una mujer trans vestida 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 de quinceañera Entonces todavía al principio es una persona muy delgada pero ya como a las tres de la mañana ya lo ves así patas abiertas ¡Huevo! ¡Huevo! Te lo juro que sí, güey Trae un huevillo por fuera y escupe y escupe, güey como que la chena le daba el trago a la cerveza fumando y escupía entonces ya ya estoy en una cantina ya esto no está padre O sea, el glamour que empezó a las nueve de la noche ya a las tres de la mañana era un verdadero desmadre que diga ahí nos vamos Que llegó un momento que bajó un halcón y no podía agarrar pensaba que era una zarigüeya ¡Huevo! 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 Es la quinceañera más del chambelán ¡Huevo! Ya, ya, ya se agarraron el pedo machín ¿Y qué canciones ponían? Porque uno está acostumbrado a decir ¡Ah! Vamos a dar el pedo con cierta rola Fíjate que ahí ahí sí entendí que que la rola vaya la gente que estamos somos ignorantes del bar gay ajá si piensas que el pedo está muy así como Sodoma y como Arreinada que ver o sea, sí si es una disco bueno un bar un antro pero pues hay este hay hombres cisgén o sea hombres gays mucho conocido mío que ¡A chingos te voy a poco! o sea que no que yo la saludaba así como ¿qué huele? ¿cómo estás? o sea sí, este amigos de Televisa que yo había invitado que yo presuponía que eran gays pero que ahí o sea muy respetuosos no se notaba nada pero luego así como que este oye voy a un bar para que vayas y van y mira te presento a mí ¡Ah! ¡Qué chingos! y tú ¿qué onda? no yo vengo aquí no soy oye desde que de repente ya estabas bailando con ¡Ah! sí que la madre y luego de repente ¡Sergio! ¡Licenciado! y el lunes en Recursos tú te quiero que sepas que lo que pasó allá es de allá y calle se lo hicico pero si no ya no tuve no va a funcionar en la entrada pero estoy hablando compadrito de hace a lo mejor que será unos 15 años todavía o sea estaba la apertura no tan importante como en esta época era todavía más sordeado como les podemos decir de que más discreto sí más discreto y no sabía había mucha gente que no sabía y ahorita ya este qué bueno que hay esa apertura que todavía hay mucha gente que lo ve así es gay no te acerques sí y al final yo he practicado con amigos gays y estoy güey pues yo soy un o sea yo no soy un promiscuo como a lo mejor mucha gente los ha tildado de dice yo tengo mi pareja güey a mí me da mucha hueva este que no te acerques porque te va a querer coger no güey no es que ¿sabes qué pasó? traemos todavía el lastre de ochentero que cuando se da a conocer lo del lo del sida decía era enfermedad de homosexuales exacto y puros enfermos y se la pasan entre ellos y por eso este ah te dio sida este no tenía la suficiente información de que ah pues una transfusión o algo infectado es gay tan patético fue en los ochentas que decía el sida era el cáncer gay o sea si se me hacía muy como decirte muy castigador hacia los gays sí o sea ah te dio eso por ser gay es correcto y creo que no no era por ahí no iba por ahí no iba pero bueno pues ya son otras cosas que con su pan se lo coman y ya pero si te digo saludos para nuestros amigos de la comunidad que creo que algunos ven este programa los queremos mucho digo tengo tenemos amigos gays este de la comunidad porque ya también ahorita ya es este complicado LGBT que más sabes que pasa que yo voy a hablar un poquito filosóficamente hablando es decir todo el tiempo no se ha quejado la comunidad y con justa razón de que han sido discriminados para mí la palabra discriminación es una separación es el separatismo yo creo que es decir pertenece a la comunidad es como que es que también es eso ya es muy complicado mejor hablemos de otra cosa si da es que empezamos con las galletas marza wey si y fíjate como las galletas nos fuimos a sacar al pene al pene pene con galletas encima wey así como cuando la muchacha con sushi wey da un pinche chilote un pinche ponche pero iba a ir primero por lados infantiles de los programas de bullying de teresita que vaya que los conceptos infantiles algunos se han quedado y otros han sido mundialmente famosos no vaya este a mí el concepto que más me dolió que desapareciera fue parchís por ejemplo sabes que que lo volvieron a sacar en España pero obviamente pues ya no no llegó igual para acá porque también es que conocimos a los parchís Tino Frank David había el otro como se llamaba Daniel creo que se llamaba el otro borquillo que salió el otro Frank que Frank era el pecoso el pecoso y el otro Daniel era el otro güerillo de pelo así como que de casco de motociclista sí sí güerillo flaco güerillo chaparrillo y el otro David era el dado el blanco y Gemma y Yolanda pues así los conocimos los conocimos los conocimos se fue fuimos creciendo junto con ellos sí sale Tino y entra Chus ya yo me perdía ya no después la única canción que yo me acuerdo era la de viva el 5 con el 5 pero porque lo utilizaban para el canal 5 también ah ok que este en este gracias a producción este es como el disco original pero este ya es más más grande porque digo ya está Frank porque en el primero en el de está Daniel está sí creo que se llama Daniel que obviamente la primera canción el sencillo fue Parchís Chis 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 ¿te acuerdas el maratón? andale más o menos o hasta el serpiente y escaleras una onda sí entonces la ficha roja cada quien tenía una ficha y jugabas y depende del número caías en ciertas casillas pero los juegos a lo mejor mi abuela era de los principios de los 30 entonces creo que el Parcaché fue por de los 50 y decían el Parcaché aquí en México es lo similar al Parchís en España que esa y bueno te digo sale sale Tino y entra Chus luego ya vienen cambios ya llegó un momento en que solo quedaban David Yolanda y Gema y ya habían otros vatos y era un grupo juvenil tipo lo que se hizo Timbiriche ya que Timbiriche pues fue la respuesta digamos que hasta tenía el nombre de un juego de mesa exactamente fue la respuesta mexicana de 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 Parchís aquí la diferencia es que eran tres hombres tres mujeres estaba como más balanceado no fíjate que eran este dos hombres perdóname es cierto cuatro mujeres el principio de Timbiriche eran Diego y Benny y las mujeres eran Sacha Paulina Alice y Mariana así es tienes razón que después se balanceó un poquito la entrada de Eric sí fue el primero que entró Eric y luego ya después entró este Eduardo Capetillo pero ya vienen los cambios ya había este Paulina Paulina sale y entra Thalía estoy bien o no no salió creo que Sacha Sacha porque Sacha sacó disco de solista que le derrueda mi mente con madre esa rola sí y la nada de no me extraña y es donde entra Thalía que es el tiempo donde de hoy tú y yo somos uno mismo y todas esas pero de Sacha se lo produjo el disco Luis Ayano era el tiempo donde se argumentó que no quedó el tema creo no recuerdo quién lo produjo me imagino que sí porque pues tenía mucho que ver con ese rollo y entra Eduardo Capetillo y creo que también salió Benny y Eduardo creo que entró por el lugar por Benny entonces queda Diego Edith y Eduardo y acá entra Edith Márquez es que con tú y yo somos uno mismo ya estaba Edith y Edith Márquez que venía de Papá Soltero Mariana y entra esta chava Alessandra se llama que estuvo en Fandango que lo quiere Monterrey la chava ella fue un poco después con la cuando la de la tibetana y la de que cantaba moderato ¿cómo se llamaba? Muriendo Lento es que sí los cambios vinieron de repente pues ya Vestalías también se fue y entró Vivi Gaitán que ya fue uno de los últimos que les fue bien y luego ya entró este chavo Jan el que estaba en Fox Sports que se fue conductor de deportes y muy bien o sea ya era la época así como que ya Timbiriche como medio de salida hay un un video donde la canción se llama Ben Ben está los Timbiriche ya estaba creo que Capetillo creo y este y en el público que estaban ahí este cantando interactuando estaba Jan ok 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 y creo luego que no sé si Timbiriche hace una pausa y hacen la novela alcanzar una estrella que la hace Eduardo Capetillo y la hace Mariana Garza como la protagonista que fíjate esa canción es de Arjona las canciones son de Arjona que ahí sale Arjona en la novela ok era era este Eduardo Capetillo era Eduardo Casablanca creo que mal estoy se llamaba así este y la competencia era Arjona que era el rockero Arjona ya como el rockero Arjona ok y este y venía que muy fuerte y le estaban ahí como que este golpeteando a la gira que si anunciaban la gira de de Eduardo en ciertos estados o ciudades ahí mismo se iba a presentar Arjona estaba bien entonces la estaba si estaba la novela había una ya te he hecho me estaba acordando de una española cita 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 algo así también que cantaba y andaba haciéndole los pininos pero donde viene Arjona y de hecho precisamente donde dice las canciones eran de la de la de la de la de más que alcanzar una estrella que después sacó Capetillo de de como como sencillo verdad y luego creo que alcanzar una estrella dos y es donde viene Ricky Martin Ricky Martin y este botellita de jerez sale ahí Ricky Martin quien más estaba Pedro Fernández que hicieron los muñecos de papel si que Pedro Fernández era era hijo de 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 Chatanuga en la novela ok ay que suerte de pelado y que no lo dejaba porque era la típica es para larahelitos invertidos y no sé qué rollo que no quería que fuera artista que Ricky Martin viene pelo largo con bastante acné ahí está mira Vivi Gaitán Mariana todavía sale ahí fíjate que y y Pedro Fernández no entra al grupo ya cuando hacen una gira él ya se dedicó a otra cosa no sé si en el cine o películas que sacó en ese momento que cabrón digo Televisa hay que reconocerle que los productos que salen en televisión los hace ese grupo si hace una gira y estuvieron buscándole hasta que le dieron con con Rebelde si con RBD digamos que que viene viene siendo este esos experimentos porque es un es un super grupo si lo llamamos así este con Ricky Martín que después despegó claro cabrón a nivel mundial y en aquel tiempo estaba muy fuerte Vivi Eduardo Capetillo que los se casan si y Mariana que es fecha que está en casa si es fecha que está en casa y Pedro Fernández un ídolo juvenil no también Sacha y estaba Angélica Rivera la gaviota la gaviota es cierto que quiero pensar que en ese tiempo estaba casada con el güero Castro el güero Castro es hermano de Verónica y tío de Cristian Castro y no sé si ya estaba no sé si ya estaba pero sí andaban quedando que te acuerdas no sé tú viste la película que se llama Dictadora Perfecta que es creo que sí es una película mexicana para mí muy bien lograda este sale Daniel Alcázar como un gobernador y sale perdón sale como el principal se llama híjole tele no sé qué en la película este están haciendo toda la simulación de lo que hace el emporio televisivo ¿no? que sale sale también Saúl Izazo como conductor de noticias ¿quién es el productor? que es el que andaba el que el de el de RBD este Poncho Poncho Herrera Poncho Herrera que anda con Livia Brito andan de novios y de repente el gobernador le pide el favor de que de andar con ella y se casa con ella y se lanza para el presidente sí está con esas este referencias sale Tony Dalton como con el mero jefe de la televisión o sea se cuenta esto bueno este güey Tony Dalton puede ser o Pepe Bastón o Azcárraga o sea Tony Tony Dalton no es aquel que tenía un programa con otro vato que sí que se hizo muy tristemente célebre aquí en Monterrey por un concurso por el Bat Crew de 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 a ver quién tomaba más Tony Dalton y el otro ¿cómo se llama? eran así como que la pareja irreverente de la tele de hecho ellos se hicieron atando cabos o matando cabos a tan a ver no me acuerdo de eso pero también tenía una serie de los simuladores ¿no? esa ¿cómo se llama el otro cabrón? ay y es que el nombre que también tenía el programa era era Tony Dalton y ay cabrón un güero de barba de candado que sigue ahí que tiene un nombre como medio o sea no es un nombre Kristoff ¿no? ese Kristoff creo que eran esos dos güeyes y que andaban en el Bat Crew si es cierto y lo que le dice pásenle chénse alguna acá y aquí los alivianamos que hicieron el concurso de a ver quién el regio que pisteaba tomó más shots más shots y este y pues un batillo ganó un batillo que andaba ahí que un joven decía este decía los que lo conocieron que pues él siempre quiso ser este el famoso o el viral en aquel tiempo no era de que la viralidad no había redes sociales o sea este termina hasta el tronco lo dejan a su casa y fallece por una conquistión y estaban este obviamente culpando a a este chavo no me acuerdo si era Tony o era el Kristoff no me acuerdo quién de los dos era pero fue tristemente celebre aquel Monterrey y no sé si quitaron el programa precisamente por eso o creo que ya no estaba le dieron carpetazo algo pasó algo pero sí fue algo muy cabrón pero las ideas que hicieron estaban muy chidas sí la película está buena también que es donde sale este Joaquín Cosío de unos tragos coquetos los tragos coquetos hizo una frase muy célebre muy de ellos o sea muy de esa película y la película tiene buena trama no te acuerdas más o menos de la película no recuerdo yo me confundo con todas están que ahí salía que le decía mi niña hermosa María Candelaria no no entonces o sí no es que es diferente yo conozco la matando quepos no cabo no la verdad no te iba a decir que me confundo con salieron de la misma época de aquellas del infierno como se llama la otra la pastuela y la ching que eran varios protagonistas compartían que eran con el tema muy de la violencia ah de las películas de las películas o sea era Daniel Cáceres pues se hicieron el infierno dictadura perfecta la ley de Herodes la ley de Herodes el personaje del presidente del candidato era Sergio Mayer sí Sergio Mayer qué sale güey no mames pintadito incluso empieza la película como que hablando con un cónsul gringo y hablando en inglés bastante triste ¿no? sí sí ya va a correr son de las pocas películas que más o menos ahí se me quedan esta Silvia Navarro que es hija de unas gemelas que las gemelas se pierden porque las las pierden de la libertad entonces hace en este caso una caja china porque resulta ser que hay un video donde Daniel Cáceres que es el gobernador de un estado recibe dinero entonces oye ¿cómo limpiamos la imagen? aquí hay X cantidad para que limpien mi imagen y Daniel Landon dice esto es corrupción señor pero tenemos un paquete premier donde por esta cantidad vamos a poder hacer este ahí está la película la carilla güey si se parece mucho a nuestro expresidente muy bien hecha la película pues ahí está con Gandalf ya le dieron un jale le cortaron el cabello le cortaron el cabello le dieron un jalecillo porque ya Frodo había entregado el anillo y atrás está la estatua de Juan Escutia allá atrás la estatua de Juan Escutia muy bien hecha es que si no se alcanza a ver bien porque a mí lo topaba el águila ah yo pensé que era el último homenaje a la Beltrán Cucurrucú para mi paloma güey no es Carlos reinazo en América ahora si te pones a ver ahí no sé cómo se llama el estandarte no sé cómo se llama lo que tienen allí debajo de la corbata es el chico goiri creo que está al revés es que decía no porque Peña Nieto pero ya después salían las teorías de que está bien porque lo verde está del lado de donde va lo verde verde blanco y rojo ok ok porque normalmente se le ponían por el otro lado el escudo si está bien hecho si está del lado del perfil del águila el escudo nacional es que se supone que si tú haces un uso no adecuado del escudo te metes en problemas esta es la constitución si 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 no puedes tampoco este digamos que reproducir en tono de como burla o el himno nacional para algunos acordes no sé cuántos del himno nacional no sé si son dices compases tengo entendido yo la verdad como no sé exactamente cómo es la medición pero Botí Tejerece en una canción utiliza parte del himno nacional ah si si nomás lo sacó la tonada si el tararán 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 que grupazo Botí Tejerece tuvimos si pueden ver la en este canal estuvo el más tuerzo el baterista de de Botí Tejerece estuvo en Chochenteros ahí nos acompañó y estuvo bien ahí la plática el buen más tuerzo que yo lo vi ya bastante castigado por la vida pero luego me enseñó la revista Eres y era galán el más tuerzo yo tengo esa revista de veras viene en la portada las de muchachitas Kate del Castillo y la güera Emma Laura creo que se llama creo Cecilia Suá no Cecilia no Cecilia era la otra muy bonita también Emma Laura era la güera la güera y venía Kate del Castillo venía Mastuerzo y no sé si era Armando Begagil o era Benjamín el otro que era uno que fue tecladista con ellos en la época que traían las cumbias y todo ya Benjamín es que hay un hay un cantante Benjamín no sé ese mismo que él hizo famosa la canción de No Soy el Aire no sé si sea el mismo la verdad ya del maestro Miguel Luna que esa es de las canciones más conocidas de Miguel Luna bueno hay muchas no pero Miguel Luna Cuate Torreón que hasta rap de verdad el grupo Luna Fría digo si me acuerdo de Luna Fría pero no me acuerdo esto parece un so so ponte águila ponte trucha si tú vives en la capirucha ay güey dice Miguel Luna entonces si si él estaba ahí fíjate que poco hace poco era Miguel Luna y el otro se pidaba frías algo así si 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 por eso era de aquí de Monterrey creo que él era de Torreón y creo que Alejandro Frías creo que eran la verdad no recuerdo el nombre pero era por eso la combinación es que andan el rap andaba fuerte en ese momento pero fíjate de Miguel Luna yo conozco Pupilas de Gato que es de Luis Miguel este no sé del aire de Arjona Minutos este tiene muchas canciones yo ya ando muy en la grupera fue el último ahí está Miguel Luna sabes que yo me quedé con las ganas de ver la portada de esa revista Eres de Botellita de Jerez y Muchachitas este porque como también la vestimenta que traían era el mastuerzo estaban en bermuditas con zapatos de casquillo o de esos zapatos tipo industrial y un saco así ya de color este medio chillante con hombreras ok si si estaba cuando venía el look de Botellita de Jerez que parecía el traía bigote esos de manubrio de bici más o menos porque lo veías y tú decías es Lemmy el de Motorhead ok si pero ojalá esa moda de saco con con shorts si es muy europeo ese pedo o es que en su momento los mismos mil y vanili es cierto traían esa 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 onda no salió verdad estaba acabo de ver un video hablando de hombreras este a lo comía y lo sigue comiendo ya falleció uno de ellos pero uno o dos creo que eran dos no me acuerdo si creo que dos dos ya fallecieron es que sabes que el video que yo vi primero era españoles que cantaban que si te analizas ahorita hablando de los bares gays analizas las canciones lo comías el ritmo si está muy como que te gusta como bailo así es si o sea si en un antro gays es la mamada o sea si está muy electrónico gaysasco un vato de mucho nervio si demasiado nervio es que con el rumasa mambo yo no dijiste que en siete ese de lo comía lo comía chiquepar era la onda muy 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 Ibiza que Ibiza la playa muy de música electrónica y todo ese rollo si y le traían sus ondas con los abanicos y la chingada saco con hombreras saco con hombreras el acá como tipo aladino el zapato así como de rollo así que ya después fueron las botas tribales si cierto si cierto y estaba viendo de siempre domingo ese video donde la gente estaba enojada porque esta presentaron lo comía pero eran cuatro chavos diferentes al grupo que había venido antes es que si también hubo cambios de de integrantes pues vea y ya la gente ya no los aceptamos cuando cambian como los de menudo que menudo tenía su 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 primera alineación y el único que estaba que duró de que conocimos del inicio era Ricky Ricky Meléndez porque los otros eran eran de hecho no sé si eran dos hermanos Meléndez o tres y los hermanos Salaberry eran los cinco ellos y Fernando y es que cuando cuando están en Puerto Rico antes de hacerse famosos creo que era Fernando René Johnny no entonces era Fernando René no quiénes eran no estaba quiénes eran es que eran tío los hermanos Salaberry voy a utilizar el tumbaburro porque yo me acuerdo yo leí de Fernando que fue el que salió antes de hacerse famoso aquí en México sí él tiene una enfermedad ya como esclerosis esclerosis exactamente sigue vivo pero si está la cosa complicada y casi inmóvil ¿no? este Fernando Salaberry se llama Salaberry Salaberry perdón fíjate ahí te va que él tiene una canción de tú y yo solo es tú y yo como un momento de paz pero en la época de él ahí está Nefty Salaberry Fernando Salaberry Carlos Meléndez Oscar Meléndez y Ricky Meléndez Ricky Meléndez es el que conocemos ojos verdes chino pero chino sí con frenos y todo que tenías frenos en ese tiempo o sea él fue el que duró más de hecho por él entró Ricky Martin y el primero que se va a traer fue Nefty y es cuando entra René ¿sabes qué? se me hace que no compadre se me hace que Ricky Martin entra por Javier no seguro 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 en serio digo te creo más a ti sí porque este ya se fueron este fueron haciendo los cambios fueron haciendo los cambios que es algo complicado pero ya conocimos otros a René Javier Johnny Miguel y Ricky y Ricky que es el último sale René entra Charlie entra Charlie que aquí según yo sale Javier y entra Ricky Martin no ok entonces estoy equivocado sí porque todavía hay hay una generación entonces sí entraron después este Charlie entraron Ray que ya falleció ya falleció que fue el que del reencuentro fue Ray no sí fue el que organizó el reencuentro estuvo este otro otro Roy sí que no sé si él fue el que metió lo de la demanda ok al representante después también entraron mira ahí están ahí están los primeros mira Fernando Oscar Carlos digo pues obviamente ahí este te das cuenta de Carlos Carlos como se parece a Ricky sí son los de los Meléndez y allá está este y Nefty Oscar creo que Oscar cuando sale Oscar es cuando entra este Javier creo porque ahí anda un video circulando donde están los menudos los cinco que conocimos y este acababa de acababa de salir Oscar y entra a bailar con ellos eran seis menudos es que yo me acuerdo que ese menudo que se hizo famoso en México empezaron a ser no sé si los sencillos todos fueron éxito es que también empezaron a rescatar canciones de ese menudo por ejemplo la de Chiquitita Chiquitita este ahí pero ya no estaban este Nefty creo que fue el primero que salió ya estaba René ok y la de Boy América era también este de la etapa ya con René pero este de hecho canta René de Boy América y cuál otra la de Dos Niños que esa es la canta Fernando es una canción hermosa yo me acuerdo de los éxitos de menudo cuando vinieron por ahí del 83 84 vinieron primero a la Monumental Monterrey andaban vestidos como de azul o sea pegado así como de leopardo que la Monumental se puso hasta el huevo esa vez no como de tigre eran azul con negro exacto azul con negro claro que sí entonces me acuerdo que era Fuego que Fuego es de esa época también bueno de los primeros verdad ah bueno ese ya es más mira ahí está Robby Rosa que el creador de éxitos para Ricky Martin sí ahí está cuál es Robby Robby es el segundo aquí está Ricky ahí está Ray Charlie Robby y Roy ok ok su pinche madre no me lo sepa oye si eras menudo fan gacho sí eso ya parece que es como Río de Janeiro pero ya era cuando ya estaban entrando fuerte a Estados Unidos también sí este pero muy similar fíjate la vestimenta de los 80 entonces estaba Fuego Súbete a mi moto quiero rock sí que Súbete a mi moto tiene su primera versión que se llama Súbete a mi motora italiana no la cantaban ellos también ya digo no sé si era italiana también porque hay canciones por ejemplo la de Voy a América este un par de varias la de Madre otras más que eran de Miguel y Compañera que las cantaba un cantante español llamado Flavio ok no Flavio César no 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 sí sí Flavio que ahorita es cantante de ópera no mames cantaba un cabrón el huerco y esta canta canta ópera pero impresionante yo sí me acuerdo que y mi banda toca el rock así es es italiana ajá la mía banda toca el rock este había otra la de creo que la de Claridad también ¿no? creo que sí es que eran que ese fue un madrazo esa pinche canción por el la coreografía con madre sí los pasillos que se vendan es que realmente eran unos pasos bien sencillos sí pero a la gente se le quedaba es que sabes qué pasa que eran sencillos pero lo cabrón que había de menudo es que estaban muy bien coordinados o sea sí estar viendo a chicos cinco chavos uniformados bailando igual sin que hubiera un error en la coreografía era muy llamativo estaba sí te subes a mi moto mi banda toca rock quiero rock hay una que me hace llorar un chingo güey la de ¿cuándo pasará? ¿cuándo pasará? ay cabrón esa está la canta Miguel sí esa ya en ese ese disco ya creo que ya no está René ok y ahí viene en ese disco viene la canción la fórmula cantaba por saber que cantaba pues no tan chido una bruja fantástica me dio la fórmula para que tú me quieras quieras o no quieras digo no tampoco va pero bueno bien rara güey sí de tan rara pues te gustaba y fue éxito que Javier ya no quiso ahí está ya no está la de por amor güey también es otra pinche rola es que creo que el mejor cantante era Miguel o sea antes de cambiar la voz primero Salaberry Salaberry ok y luego este René cantaba muy bien y Miguel quiero ser güey a la madre quiero ser sí pero esa de cuándo pasarás con Miguel y si te hace llorar está bien cañona póngale este capítulo a sus mamás o sus tías y ellas se van a acordar no mames por favor sí nomás esa canción de por amor y cuándo pasarán esas dos sí es así para acordarte ah pero es que me acordé de la otra de Si tú no estás que la cantaba Ray Si tú no estás junto a mí no soy feliz a mí me gustaba mucho una y poco a poco de un disco que se llama A todo rock y la canción de Piel de manzana ¿cómo va? Dame tu amor piel de manzana ojos de gata en el video está ahí en rebané porque vienen están ya ya adolescentes los vatos pero hay una en unas escenas están como en un kiosco ahí se entiende en una placita y luego los maquillan como payasitos güey y están cantando y los van haciendo el close up pero hay una parte de la canción que dice ojos de gata y hay otra parte que dice prende la llama y se equivocan al momento del lip sync y dicen prende la gata se leen los labios prende la gata y nada más se empiezan a curar en los huerquillos y se ven más rebanos por el maquillaje de payasitos esto es padre que lo dejara ahí el director del video está re mal está chistoso se divierten los muchachos y menudo fue cambiando fue cambiando fue cambiando hasta que se hizo MDO porque tuvieron una bronca con Edgar Rodríguez si y que menudo sigue como grupo menudo pero son puerquillos ya tú los ves y pues son como que son como indocumentados que si los agarran no los regresan el chido el hermoso el blanco nórdico el finlandés anglo o sea tú crees que no se han agarrado de las playas de San Juan ahí vendiendo tortas pero es que creo que ya está en Estados Unidos ya está en base en Estados Unidos y además fíjate bien curioso porque los alaberry eran de españoles ok no eran puertorriqueños si eran puertorriqueños pero de descendencia española o al menos Fernando nació en España es que el concepto yo creo para mí el mejor concepto fue con los cinco que mencionamos es que los primeros fueron digamos obviamente una base muy fuerte que cuando hicieron ya gira por Latinoamérica con los cinco que conocemos llevaron a los primeros si como que dando un mensaje nosotros y que nada se cerró y fuimos los primeros o sea como que llenaron el estadio universitario le metieron 70 mil personas llenaron el estadio hasta acá wey estos cinco llenaron el maracaná wey si 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 no mames no mames o sea ya pero este ah no el maracaná creo que ya fue después eh ok después de ellos pero estos cinco en toda Latinoamérica fueron el francazo eran los novios de todos sus tías y sus mamás pregúntenle y además vinieron otros grupos con ellos como los chamos los chicos que andaba chayán si en los chamos no no en los chicos en los chicos quien andaba en los chamos los chamos eran de venezuela no quiero pensar es que si porque los chicos eran de puerto rico o sea es que tengo entendido que chamo se le dice muchacho en venezuela y menudo no era por el platillo de la pancita el menudo sino por la gente menuda delgaditos gente pequeñita ya si era era por eso que recuerdos un día pero fíjate yo le recomiendo que busquen a Flavio con v pero no Flavio César busquen Flavio la de voyamérica la de chupi chupi la de madre y este son canciones las buscan y de ahí salen muchas canciones que fueron éxitos con menudo pero escuchen la voz de Flavio un día cine juárez presenta la película de menudo ahí vamos toda la fanería eran 80 viejas y yo andaba el güerilla me gustaba un chingo menudo yo quería ser chico menudo pero decía chinga tengo que ir a ser en Puerto Rico en el Azteca o sea si de otra vez nada en el escenario era más ellos si wey sin músicos eran con pistas igual el universitario si estuvo si 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 que salió carla maría con adiós rené carla maría que fue ahí este oye total entramos todo mundo wey al cine juárez me acuerdo enfrente del colegio civil estamos en la película no wey era una pinche pantalla sony wey como de 40 50 pulgadas a puros videos de menudo que ya habéis visto en la tele ching pero las huercas grita y grita ahí estamos las huercas las huercas y una prima ya wey tranquilo las muchachas te quedan viendo mi prima y si me decepcionó puedo decir que mamada digo pinche empresario chingón del cine Juárez que digo voy a meter una publicidad medio falsona les pongo la pantalla con todos los videos de claridad y suave moto todo ese pedo o sea él lo grabó ahí de la tele wey así se veía así como esas imágenes así que granulado y la chingada pero pagamos un boleto por ver a lo así wey y pensaba perdóname yo si pensé que era la película donde van a ser superhéroes wey en Puerto Rico y una mamá me empecé a imaginar hay una película donde están que los protagonistas de huerquillos wey y es donde sale la de voy a américa la de coquita que no coquino y después salió la de una aventura llamada menudo ajá o no no sé si estoy revolviendo o separando que es la misma y yo separándola pero es bien raro pero si hubo creo que si son las dos diferentes me acuerdo mucho que sale menudo y que su película y la madrina era una artista y son otras son dos diferentes que la madrina era la cantante Alondra ya no me acuerdo lo que pasó que pasó con ella y creo que los chamos agarraron cantante mexicana no Alondra no sé si era mexicana o era sudamericana y luego ya y los chamos agarraron a Yuri ok como su madrina y la madre estaba de acuerdo también es que de Alondra me acuerdo ahorita porque ya no supe qué pasó con ella entonces si son dos la de Alondra me entró a llamar a menudo ya si son dos porque luego sale el disco aquel de a volar donde vienen en la portada y vienen como una avioneta a volar ahora vamos que me acuerdo mucho la versión de Wichivan la aventura ha comenzado adivina quien va a jotear es güey no mames no descanse Lalo y este era Jerry Jerry era los que han fallecido de Wichivan nada más los demás siguen vivos y César sí César 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 que él es él es papá de de César Sanmiguel hijo que es primo hermano de Oscar Burgos Junior que si este es músico es músico músico los dos son músicos sí Oscar también Oscar es baterista creo que es guitarrista que le de un CD a Oscar que no lo he visto que ya se lo prometí ahí lo tengo un CD de quién de Grupo Plus 44 ok que por cierto no se pierde en la entrevista a Oscar Burgos en este canal y también lo que ha entrevistado a Jordi Rosado y creo que la entrevista está está bueno es que Oscar es una enciclopedia de mamadas sí no está me está muy con yo la verdad este yo no sé si yo le creo que yo no lo conozco en persona no mames a Oscar Burgos en serio creo que nunca lo he visto en persona cabrón creo raro ¿no? estando en el medio y estando trabajando en la misma empresa en el mismo estudio ah pero otros horarios ese es el detalle creo que no ya en multimedios por lo menos en multimedios no me lo he topado y cuando estaba en Televisa creo que tampoco por saber nada más tú puedes ir hoy en multimedios o si dices o sea si no tienes a que ir no te dejan entrar no si puedo ir sí porque yo este tengo mi acceso ahora sí que los biométricos que le llaman la huella digital bien para entrar sin broncas Chiburgo es una institución sí también empezó en infantiles la comedia infantil para mí ya Burundanco y Soloco TV fue bien cañón madras pero cabrón menudo ya es que empezamos menudo timbiriche timbiriche y ahí salieron por ser madral de grupos y es que también de artistas cuando vienen los de los juguemos a cantar ahí sale Eduardo Capetillo ahí estuvo Juan Ramón Palacios estuvo Lola Cortés Lolita Cortés sí Lucero Lucerito sí que era más conductora que cantante pero el que andaba en uno de los juguemos a cantar fue Chuchito creo también Chuchito aquel que se ve en Chiquilladas te acuerdas que era Chuchito era Lucerito Alex Intec sí Alex Intec era es que la primera temporada de Chiquilladas era Uzi Velasco César Velasco su hermanito sí ¿verdad? Alex Intec que se llamaba Alejandro no sé qué madres Cajadillo algo así Cajadillo ¿verdad? Cajadillo estaban Pituca y Petaca el mago Roddy Chuchito Chuchito y Carlos Espejel sí en la siguiente temporada sale Uzi y sale César y entra Ginny Hoffman Ginny Hoffman igual con el mismo elenco y entra Pier Angelo Pier sí que Pier la gente más reciente lo puede ver como Flavio precisamente en la familia en la familia peluche y es un gran imitador o sea Pier toda la vida fue imitador imita muy bien o sea creo que en la parodia o en sí en la parodia o en el primer eje de mandar ha hecho varios personajes imita a este a nuestro expresidente este imita muy bien a Derbez o sea tiene buenas imitaciones el Pier Angelo es que eran muy talentosos los huercos Pituca y Petaca estaban impresionantes para nada más que solo que las encasillaron en el papel de tipo indígenas exacto pero la imitación de Lola Beltrán de con madre de Sabludowsky y Tacho este muy 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 buena que estaba ayer escuchando una entrevista también con el flaco el flaco Ibañez y él hacía hacía pareja con se llamaba creo que Héctor Kief para la gente ya de nuestra época o más grande Héctor Kief hacía Tacho López Cuarzo en el programa de de Saludowsky o sea era una imitación de Ignacio López Tarso haciendo poemas sí sí y vuela vuela no sé qué rima hizo no sé vuela vuela palomita no sé algo hizo lo que pasa es que incomodó alguien o qué yo creo que la esposa de Miguel de la Madrid que era Paloma Cordero no sé si hizo una referencia medio adrede se le acabó la carrera a Héctor Kief y era un actor cabrón muy simpático y muy chingón todo lo que era esa ahora sí que opresión bueno la joder cómo le podemos llamar era como se llamaba operación mordaza o sea di lo que quiero no había libertad de expresión no había aunque supone que la en la constitución dice pero no había libertad de expresión era muy amarrado era como al mismo loco valdeza que ya cuando lo suspenden por decir cuál fue el primer bombero y no sé qué de México bomberito Juárez de ahí para afuera y luego creo que dicen que regresó no sé si sea cierto pero que la esposa bomberita Juárez era manguerita masa de Juárez un pinche impécil si lo hizo buenísimo es que el loco si estaba muy cabrón como en YouTube hay varios programas de él hay dos etapas de loco como conductor la primera era con el pelo largo y era un estudio así solo con con este con revistas pegadas y él no tenía guión güey no él solo hacía el programa y ya después fue el aquella donde entrevistaba y que iban las primas te acuerdas del grupo las primas si como no que aquella que canta lo nene con lo nene la nena con la nena que después decían que hubo un accidente y se descubrió que uno era hombre o no sé qué rollo había ese rumor ¿no? sí y ya todo el mundo decía ¿cómo se llamaba el grupo las nenas? esas eran otras mexicanas que ahí estaba Penélope tengo un lepe de ellas me gusta una canción mucho la de que andaba de güera la Penélope no tener caballonero la canción de me podría enamorar yo sé que me eres tú es tu voz es tu piel yo sé que me podría enamorar ahora volviendo a las primas tengo entendido que ya hace otro programa tipo noche a noche una madre así era Loco Valdés y Mauricio Garcés ya Mauricio Garcés ya muy jodido de la garganta de hecho Mauricio Garcés ya muere de cáncer en la garganta pero en ese programa estaban Loco Valdés y Mauricio Garcés era un programa de variedades con el Loco algo se llamaba ese programa la verdad sí no lo conocía y luego hace noche a noche pero ya es con Verónica Castro Verónica se embaraza de Cristian y entra Daniela Fernández y aquí el tema es que Verónica siempre fue un gran elemento para Televisa porque o te actuaba o te conducía y buena conductora y además aprendió a hablar a hablar italiano porque fue muy demandada las novelas allá y la llevaban a actuar y ella aprendió a hablar italiano muy fluido como se veían en algunas entrevistas tengo entendido que ella fue vetada es que en aquel tiempo el tigre te vetaba por cualquier estupidez entonces tengo entendido que ella era exclusiva de Televisa pero le dicen oye aquí vas a ganar cuatro veces más que en Televisa en Italia y se va a hacer una tonovela en italiano con un creo que anduvo con el luego con el protagonista en Italia y la vetaron un tiempo y ya después regresa y hace también esos programas por las noches de variedades Iberoamérica te acuerdas ese que te viajaba el primero era Mala Noche Mala Noche y luego después Iberoamérica que a mí me gustaba mucho más la temporada de Mala Noche ahí estuvo El Que Quieras estuvo los programas creo que tuvieron más duración fue el de Juan Gabriel Juan Gabriel empezaba el programa creo que a las 11 y acabó a las 6 de la mañana de hecho acabó porque lo conectaron con el noticiero que seguía estuvo también María Félix María Félix pues El Que Quieras incluso hay un programa que ahí establece un récord Raúl Vale le dan un programa y él tenía que contar y el reto era contar chistes sin repetir durante el programa se aventó 400 y cacho de chistes a la madre estaba cabrón digo muchos de memoria y ya después dijo déjame en la libreta porque si estaba bien cabrón hablando de libreta ¿se acuerdas de aquel de Flavio? Flavio el otro Flavio ahí viene Flavio que dicen que la libretita era pura mamada no traía nada en la libreta pero estaba con madre porque parecía una biblia chiquita de bolsillo y ahí la traía pero a mí me gustaba mucho como chiflaba ah él hacía la vikina sí este pero quién sabe cómo movía los labios muy bien que tengo entendido que te acuerdas la caricatura de Cantín Fraschow era la voz de Flavio no sé si él también fue en la risa en vacaciones pero me acuerdo era la voz no ¿no? sí dice el Pedro y Pablo y Paco los ¿cómo se llaman? no me acuerdo los locos de la risa algo así y estaba empezaba la película con ellos aquí en Monterrey en los partidos de fútbol en las transmisiones de radio está Flavio en las transmisiones de radio en aquel tiempo en la RG era la T grande de Tigres o de Rayados decía Flavio presenta un momento carta blanca y aventaban un chistecito ok un chistecito de Flavio cortito y era el momento carta blanca de hecho en televisión había pero ya a nivel nacional de carta blanca y creo que llegó a salir el loco valdés que estaban ahí como que comiendo y con carta blanca y estaba este que unos tacos y un gringo con ellos oh chido y que le ponen no mister sabanero y se enchila bien cabrón y luego ya le dan un trago no sé si le dan un trago pero era el momento carta blanca si ahorita me hiciste que recordara el loco valdés no sé si estaba pero también salía Joaquín Cordero con Julio Lehmann que eran super cuates entonces llevaron a ese comercial que Joaquín Cordero presentaba a su perro Lucas era un boxer ah la madre y ahí ah mira ahí está el loco con Mauricio García es el que te decía con la carta con la carta blanca como no y el otro era Julio Lehmann y Joaquín Cordero con su perro o sea si hicieron temporada de comerciales de carta blanca le metían es más yo me acuerdo hace poquito lo vi te acuerdas de aquel de aquel brandy viejo vergel que creo que ya desapareció y el brandy condón creo que le decían no era Pedro Domingo no me acuerdo pero salía con Pedro Anthony Quinn güey si mira es que sabes que me desbloqueó el recuerdo de la canción de la letra de ese del momento carta blanca el momento carta blanca la la alegría de estar unidos el mundo es distinto en ese momento de grato sabor el momento carta blanca y era tamare fue tu recuerdo si estaba muy chido porque eran esos comerciales jingles cantados que se te quedaban güey si 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 se te quedaban que te están volviendo ese tipo de cosas ajá si pues te acuerdas la de de cada el mundo la de coca cola que era una canción y la hay que compartir la de mirinda a la hora del calor soy de naranja soy mirinda soy refrescante soy mirinda para tu garganta la frescura mentol y eucalipto que bueno es que fresco es sabor mentolitos la frescura de altura en tu garganta y sabes quien cantó ese jingle pandora pandora la otra que me gustaba un chingo es a que no puedes comer solo una a que no puedes comer solo una sabritas papas sabritas a que no puedes comer solo una cuando la de luis miguel te acuerdas es la de la de hablas de repente y tu disco suena suavemente no pero la del comercial de sabritas era la de isabel ah ok tu sabor algo así te tenía que ver con eso que sale de la serie me gustan las sabritas sabor era la de era la de isabel pero la que te digo la de no hablas de repente y tu disco suena es la original pero creo que es el tema y llega con su abuelita abuelita no sé qué pedo llega con su abuelita con las sabritas también ah si es cierto en otra versión se llama esa pero si no me acordaba de esa canción en el comercial le cambió la letra obviamente igual que la de isabel eran abuelita si es cierto y no sé si luego lo hizo mijares no me creas pero este cuál fue la de mijares mijares se hizo un comercial de sabritas también si ay no me puedo acordar no me puedo acordar no me puedo acordar y este no la verdad estaba era una delicia ese tipo de comerciales si como no y la creatividad antes como era pero el tema es que si era invertirle mucha lana yo me acuerdo que y salió la serie Luis Miguel él hizo dos comerciales me acuerdo uno bueno hizo más pero yo es que me acuerdo uno de corona que sale en cinco segundos un millón de dólares un cameo feo Rocher otro cameo un millón de dólares cierto que estaba la arruga y sale ya Luis Miguel como que ajá y el último que le vi que hizo no sé cuánto cubrió pero ahí salía hablando trufas a la no sé qué madre si la chingada creo que era de Didi o de Uber de los ah cuando llega que estaba y le llegaba la botana ajá le llegaba la bolsa con la comida trufas de no sé qué madre algo así si mamador mamador totalmente si es que era era mucha producción y pues tener al artista de moda estaba cabrón sí qué más yo me acuerdo te acuerdas tú de Lucía Méndez con las camisas mariscal la de si quieres te la presto ajá sí Lucía Méndez no dueña de mi bueno este no de que dueña de unas canciones muy muy bonitas que fíjate te platico una historia rápida ella hizo Viviana Viviana enamorada ilusionada ilusionada ¿sabes quién la canta? ¿quién? ¿sabes quién la canta? yo pensé que era ella güey yo también ¿quién es? el Potro Farías maestro Potro Farías le mandamos saludos ¿en serio? él es el autor y compositor de Viviana pero la cantaba yo no sé porque tengo la mente la canción búsquela en YouTube la voz de Lucía yo también pero digo yo tengo mucha mensaje con el maestro me enseñó el video dijo aquí estoy yo súper aguda la voz pero si se nota que es su nombre órale qué loco Potro Farías que también es otro genio jugó con Puebla Tigres no 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 ese es el Potro Almaguer a la madre Lucía Méndez pero ahí dice es que ya Lucía Méndez canta el tema Viviana claro sí pero el primer tema lo cantó él órale pero sí el tema lo cantó ella Viviana digo Lucía Méndez que está preciosa güey es que sabes que se me hace que se le quedaron los dientes y se puso la placa y le quedó mal ahorita no está bonita güey se ve bien 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 este medio bueno muy diferente para no decir muy diferente porque la verdad siempre fue muy muy hermosa hermosa Lucía Méndez que yo le vi la película que más me ha gustado que le vea a Lucía Méndez yo no soy fan de ella pero se llama Los renglones torcidos de Dios no mames qué peliculón güey sale su hermano Abraham Abraham sale así como pues es una película en un manicomio ajá ahora por favor si puedes ver la versión española de ahora también es tacón madre ah ya me lo has platicado y no la he visto fíjate oye hablando de Lucía Méndez hay una canción de Lucía digo obviamente canciones clásicas de los ochentas pues entre Viviana Corazón de Piedra este Solo una Mujer la de la de Don Alvampena del extraño de Rotor de Diana Salazar que también fue icónica pero hay una canción que es un cover de Zuchero o Zuchero no sé cómo se pronuncia que el cantante italiano que también se llama Casi Casi es una canción que estás pidiendo chile a gritos güey ¿cómo va güey? no no es muy que la Casi Casi con Lucía Méndez Casi Casi que estoy en mi punto de ebullición con eso te dejo ahí está sí yo ya ya lo estás pidiendo sí sí güey pero así que es una canción muy buena pero la neta Lucía Méndez está muy padre la canción esa versión compadre nos vamos nos vamos compadrito un chetema que traíamos lo dejamos para el siguiente domingo como que le bajamos y se fue así de simple entonces seguimos compadrito arroba morocopalacios oficial en youtube y el resto de las redes como morocopalacios y acá el equipo de producciones estaban durmiendo porque no entendió una referencia qué pedo que están dando una referencia de hecho cuando estaban buscando imágenes estas imágenes son obsoletas de tan viejas ya no están se las descontinuaron de la red que chingón que empezamos con la galletera marza y acabamos con novela así la miniatura ponle de todo un poco bien cañón vamos señores esto fue un par de veces con mi compadre moroco mi compadre Sergio mejorado nos vemos en la próxima y esténse pendientes de las giras de par de veces porque ya tenemos que empezar ya vamos a cambiar de representante porque ya anda depresivo mi compadre entonces ya próximamente las giras de par de veces o bueno pues las giras pasarlos llorar o algo o como vamos a salir ya así es hasta luego